Y 10 grupos de K-pop que tienen un nombre tanto en inglés como en coreano. El nombre de un grupo de K-pop siempre es fascinante con sus muchos significados y conexiones con el concepto del grupo. Y hay unos grupos que no tienen uno, sino dos nombres. Aquí hay 10 grupos que tienen dos nombres, uno en coreano y otro en inglés. Uno, Girl Generation. Este grupo de Chicas Top es conocido por los fans internacionales como Girl Generation, pero en Corea es conocido como Soño Shidae, que se traduce como Generación de Chicas o Girl Generation. Los nombres también se abrevian a menudo como Gigi o SNSD y son bien conocidas por ambos nombres. Dos, BTS. El grupo es conocido como BTS en todo el mundo, pero su nombre es en realidad una abreviatura de su nombre en coreano. Su nombre coreano es Ban Tan Son Young Dan, que literalmente se traduce como Boy Scouts a prueba de balas. En 2017 el grupo dio un significado adicional a BTS, Beyond The Scene, que se refiere a que se mueven más allá de sus realidades y avanzan hacia el futuro. Que cuando le dices a un coreano de Corea, si conoce a BTS, nadie sabe de qué estás hablando. Si le dices el nombre en coreano Ban Tan Son Young Dan, sí sabrán a qué te refieres. Como si BTS ahí no existiera. Tres, Luna. Luna tiene uno de los nombres más interesantes que existen. Su nombre en inglés es Luna, pero el nombre en realidad se deriva de su nombre coreano, que es Aidaryu Sonjo, que se traduce como Chica del Mes o Chica de Este Mes. Las letras Hangul que inspiraron el nombre de luna son O, Do, O, Si y Nu, cada una de las cuales es una consonante inicial en la ortografía de su nombre coreano. Las letras se reorganizan luego en N, O, D, S, que se deletrea como luna en inglés. L, O, O, D, que se deletrea como luna en inglés. Cuatro, SIA. SIA es otro grupo que tiene un nombre tanto en inglés como en coreano. Su nombre en coreano es Yeguki Idol, que se traduce como Hijos del Imperio. Inspirados por el nombre de su agencia, Star Empire Entertainment, su nombre en inglés está compuesto por las dos primeras sílabas de su nombre coreano, J y A, y luego romanizado a SIA. Cinco, Jifren. Jifren es posiblemente uno de los grupos más conocidos con nombre en inglés y coreano. Su nombre en inglés es Jifren, mientras que su nombre en coreano es Joja Chingu, que significa novia. Seis, WJSN. Si bien el grupo de chicas tiene dos nombres en inglés y en coreano, se les conoce más a menudo por la forma abreviada de su nombre coreano, WJSN. Su nombre en inglés de WJSM es Cosmic Girls, que es indicativo de su concepto en el que cada una de las trece miembros se les da una constelación designada. Su nombre coreano es Uju Sonjo, que se traduce como su nombre en inglés y también forma las iniciales de su nombre de WJSN. Siete, GWSN. GWSN es una forma abreviada de su nombre coreano de Gwonwon Sonjo, que se traduce directamente como chica del parque y contribuye a su nombre en inglés Girl in the Park. Ocho, CSJH de Grace. CSJH de Grace es uno de los grupos de OJ K-Pop y también tiene un nombre en inglés y coreano. Formado en 2005, el grupo comenzó a promocionar con su nombre coreano CSJH, que significa Cheong Sang Ji-Hyu, y más tarde comenzó a usar más su nombre en inglés, que es The Grace. El grupo pronto comenzó con sus nombres juntos como CSJH de Grace e hizo historia como grupo de chicas. Nueve, G-Idol. En Corea, G-Idol se conoce como Joja Idol, que se pronuncia solo como Idol. La letra G entre paréntesis está en silencio, pero muchos fanáticos internacionales del K-Pop están acostumbrados a llamarlas G-Idol. Diez, TVXQ. Si bien está incluido en la lista, el nombre de TVXQ es en realidad su nombre abreviado en chino de Donban Shinki, que se traduce como Dioses en Ascenso del Este. En Corea, el grupo se conoce principalmente como DBSK o Donban Shinki, que tiene la misma traducción que su significado en chino.